Fabi, de Navidad, digo de Navidad, de por mi cumpleaños. Aquí tengo, miren, Charán, tengo a mi José, ahí, cuando estábamos en la India. Acá abajo está mi Carlito Rivera, con nosotras. Ay, ahí. Ay, no puedo entrar ahí a enseñarles las otras. Aquí está el Santa Claus. Y ahí en el fondo, ahí, en el fondo es donde veo tele, donde desayuno, donde cuando me levanto tempranito al despertar, me pongo aquí a ver tele. Estas son mis cosas que he comprado así en mis viajes padres. Esta es cuando fui al Taj Mahal. Bonita. Aquí está mi familia. Por respeto, ya no los enseño. Y aquí está mi Navidad. Y aquí, ok, ga. Aquí está tú, Igor. ¿Sí lo ves? Aquí hay otro Igor, de otra persona. Hay otro Igor. Este sí sé que me lo, me lo, me lo tejió tan lindísima. Marianita, muchas gracias. Aquí está el cojín. Un cojín que me regaló una preciosidad de mujer. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí está aquí. Y se acabó mi casa. Aquí desayuno, tal y tal, tal, tal. Y se acabó la casa. Ah, no. Hay una. ¿Quieren seguir viendo? ¿Quieren seguir viendo? Bueno, les voy a presentar la cocina. Está cerrada. Vamos a abrirla. Mi cocina. Mi cocina. Miren qué bonito este reloj. Tiene a mi Igor ahí. ¡Ay, qué hermoso! ¿No? Aquí están mis regalitos de la Navidad. Que no hemos empacado. Mis borreguitos que regalo a mi familia. Hay unas maripositas. Que me regaló una amiga también. Esta es la cocina. Salita dorada que me deja, como mañana empieza promoción, siempre me deja ya semi hecho mi desayuno. ¿Sí ven? Ahí está otra taza que me regalaron ustedes de Igor. Y entonces, aquí ya me pones salita. Ya nomás pongo mi té. Mi agüita caliente aquí. Y jala marinero. Porque mañana ya viene promoción. Mi refrigerador. Aquí seguramente también hay cositas que me han regalado ustedes. Seguro. Yo tuve una perra cuando estuve casada que se llamaba Natasha. Y que era Ceter Irlandés. O sea, esta. Esta. Esta raza de perros. Pues adoré a mi Natasha con locura. Miren, aquí está mi Virgen de Guadalupe. Y mi Virgen de Fátima. Un poquito más abajo. ¿Están contentas? ¿Sí? Y luego vamos a bajar a un piso ya más abajo. Que casi no voy. Que es donde está el garage. Espérenme un momentito. Porque si no me caigo. Bueno. Aquí está el baño de visitas. Ahí estoy yo. Reflejada. Baño de visitas. Con sus corazones. Están conociendo mi casa. Miren. Así bonito. Estas máscaras que me he traído. Poquito a poco. De mis viajes. Ese nacimiento me lo regaló Fernanda. Esos me lo regaló Zenia. Libros. Así bonito. Este me lo traje de San Salvador. Es otro nacimiento pintado. No, perdón. De Guatemala. Guatemala. Cositas de Navidad. Corazoncitos. Máscaras. Otra. Una cosa de los huicholes. Una máscara. Esta me la traje de Bali. Esta me la traje del Tibet. Divinas, ¿verdad? Y vamos a bajar. A. A. En un tercer piso que bajamos. Sí, aquí hacemos muchas piernas, Sarita y yo. Ahorita les prendo la luz, ¿eh? Espérense. 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 Espérenme. Déjenme les prendo la luz. Está muy oscuro. Ay Dios. Ahí está. Entonces, esta es la escalera para entrar a mi casa. Este es un cuadro que a mí me gusta mucho porque es, está entrando en mi casa. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pintando a la Virgen de Guadalupe. Y entonces a mí me da mucha emoción porque es muy bonito. Aquí se acuerdan de Pandora en el camino. Pues yo me quedé con los baúles. Se los compré a Isabel y a Fer. Y me los compré y me los quedé con los baúles. Esa máscara que ven allá, nos lo regalaron en, este es de, te, te, te nos, sí que. No, pero este es como de Villahermosa, según me acuerdo. Aquí es la entrada, aquí entrarías al coche, a mi coche. Ya cerré, no les voy a abrir. Miren, aquí es todo esto. Miren, para las que les caigo mal cuando hablo en el gordo, miren, aquí está. Mira, estas son fotos de la doña, yo dándole un beso a un delfín. Aquí mis sobrinos, estos, ay mira, aquí estaban mis lentes. Isabel y yo en la nieve. Estas las tengo entrando a mi casa. Mis papás, mis hermanos, lo cual les doy rápido. Yo cuando era chiquita, ay, tan bonita. Aquí con Emanuel, mira este de barba, que es mi padre. Emanuel, Isabel y yo. Es para cubrir a los demás sobrinos. Mira, Emanuel, Isabel y yo. En la nieve. Uy, pues nomás. Ya llovió. Estaba yo casada. Mi amigo Adal. Ahí está también. ¿Lo ven? Aquí Isabel y yo una vez más. En fin. Ahí está Natashita cuando era chiquita. La que les acabo de presentar. Aquí estamos Isabel y yo como en un... Ay Dios, ahí ya no llevo. Isabelita y yo con un elefante. Mi papá. Jos, Jos de Capital cuando todavía era chiquito. Mira nomás. Qué belleza. Bueno, esta es mi parte, la parte donde están las fotos entrando a mi casa. Ahora les termino de enseñar, ¿ok? Este es el clóset de Pandora. Discos de Pandora. Este que mañana vamos a empezar a promover de nuevo. Padrísimo. Este está un poco chueco. Este en esta ciudad tiembla. Ahí está. Esta es toda nuestra discografía que a mí me encanta. Discos, discos, discos. Afuera también tengo discos, pero ya está cerrado. Y entonces, ¿a quién creen que van a ver ahora? A Oscar. Oscar. Ok. Este es el cuarto tibetano. Ahí está Oscar, mírenlo. Ok. Este es el cuarto tibetano. Aquí suelo meditar. Suelo meditar. Aquí está un Igor que me regaló Crisia. Cris. Aquí está tu Igor. De verdad, ya no sé dónde ponerlos. Por favor. ¡Piedad! Esto está muy bonito. Todo esto es decoración de Juan Pablo, de Jesús y de ellos. Así, bien bonito. Aquí, ya saben que a mí me gusta mucho el sauna. Entonces, tengo aquí el sauna. Este es otro reloj. Seguimos. Es que ya no llegó el internet. Allá abajo. Pues esta es mi casa. Lo que de verdad más amo. Esto prácticamente lo han hecho ustedes. Prácticamente. Gracias a mi trabajo. Gracias a tantos años cantando. Y gracias a que ustedes están. Pues yo puedo tener esta casa. Yo creo que ya me despido. Porque tengo cositas que hacer. Mañana tenemos trabajito. Entonces, si quisiera como meterme a hacer algo más productivo. Ya conocido mi casa. Ya entraron a lo que yo soy. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Gracias por haberse cambiado de canal. Gracias por aguantarme estas locuras de meter nuevas cuentas. Les quiero muchísimo. Muchísimo. Y no se guarda el video. No sé. Voy a ver cómo se hace. Pero voy a tratar de guardarlo. Pero les mando un beso. Mira, los quiero de aquí al infinito. Las quiero muchísimo. Que Dios me las bendiga. Que me las guarde. Siempre en amor. A ustedes, mujeres. A los hombres. Y, pues ya saben. Mañana empezamos a trabajar para el disco de Navidad. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.